Y mire, ponga mucha atención. Estas son algunas recomendaciones para manejar correctamente los cilindros de gas en casa. Hay que evitar accidentes. Cuando utilizamos cilindros de gas LP, debemos tener mucho cuidado y tomar precauciones, así como seguir todas las medidas de seguridad, para no sufrir ningún accidente. En algún momento, seguramente se ha enterado de explosiones registradas al interior de viviendas, ya sea por fugas ocasionadas por el mal manejo de mangueras, tanques o cilindros en mal estado e incluso defectos en la fabricación de los mismos. Por lo anterior, es necesario conocer algunas medidas para proteger la integridad de su familia. Algunas de las recomendaciones son No colocar objetos encima del tanque o cilindro que se puedan sujetar Asegurarse de que estén protegidos contra golpes El cilindro o tanque estacionario debe permanecer en la posición original para la que fueron diseñados, es decir, en posición vertical los cilindros y posición horizontal los tanques Revisar las conexiones y válvulas Checar el estado de las válvulas y regulador para que no haya posibilidad de fuga Cerrar las llaves del gas, sobre todo si tenemos planeado unas vacaciones Revisar la instalación del gas mínimo una vez al año No utilizar mangueras de plástico inadecuadas, si tenemos el cilindro La recomendación es optar por una manguera metálica flexible Para mayor seguridad, se debe colocar el tanque a 3 metros de cualquier fuente de calor o fuego Es importante que siempre que cambia un cilindro debe descartar fugas Utilizando agua con jabón y en caso de que se formen burbujas, tiene que cerrar el tanque y conectar correctamente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!